Organización Soriana y la chilena Falabella formaron una sociedad para abrir 20 sucursales en México de Sodimac, tienda especializada en el mejoramiento del hogar. La firma chilena Falabella llegará a México en sociedad con Organización Soriana para desarrollar negocios de mejoramiento del hogar y servicios financieros a través de su filial Sodimac y su tarjeta CMR. De esta forma, Soriana entrará al segmento de tiendas de mejoras para el hogar y Falabella ampliará su operación en la región latinoamericana, que además de Chile ya incluye unidades de negocio en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. La asociación será en partes iguales, por lo que cada empresa tendrá el 50% de participación en cada proyecto. La operación contempla aportes preliminares de capital y bienes raíces por 600 millones de dólares, 300 millones de dólares de cada empresa, para los próximos cinco años. El plan de inversión inicial contempla la apertura de aproximadamente 20 tiendas Sodimac en ese periodo. En 2015, las ventas de Falabella totalizaron 12 mil millones de dólares, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.